Más de un lado, más de un lado, más de un lado Si no hay nada, no hay nada, no hay nada Te vas a escuchar, te vas a escuchar, te vas a escuchar Te vas a escuchar, te vas a escuchar, te vas a escuchar, te vas a escuchar Hay otro movimiento, que es el de sudor, que es el de piqué Entonces, compaginamos, comenzamos Sakira, Piqué Sakira y Piqué Sakira y Piqué Sakira y Piqué Yo entiendo que a mí me salga por lo del piqué Por lo del piqué Bueno, yo te dejo con Ross, Ross, tu nombre era David Quiero hablar por él, sí señor Os dejo a los dos y me voy a bajar a ver el espectáculo